Saludos, amigas y amigos. Les presentamos el libro. ¿Cómo crear un huerto en casa? Diseña y planta tu huerto personal. Pasos sencillos para un huerto casero. En la vida urbana moderna, donde los rascacielos y el asfalto parecen dominar cada rincón, existe un creciente anhelo de volver a nuestras raíces, de reconectar con la tierra y de encontrar un refugio natural en nuestros propios hogares. Un huerto casero emerge como una respuesta a ese llamado. No solo es una fuente de alimento fresco y saludable, sino también un oasis de paz, una práctica terapéutica y una oportunidad de educar a las nuevas generaciones sobre el valor y proceso de lo que comemos. ¿Por qué tener un huerto en casa? Podrías preguntarte. Además de los evidentes beneficios nutricionales de consumir alimentos recién cosechados, cultivar un huerto nos permite reducir nuestra huella ecológica, minimizar el uso de pesticidas y químicos, y ahorrar dinero. Pero, quizás lo más importante es que nos brinda una profunda satisfacción. Cada planta que crece y fructifica es un testimonio de cuidado, paciencia y aprendizaje. No importa si tu espacio disponible es una pequeña terraza, un balcón o un extenso patio trasero, la magia de la jardinería es que se adapta a cada situación, brindando posibilidades infinitas para todos, desde el más inexperto hasta el horticultor más experimentado. Este libro, Cómo crear un huerto en casa, diseña y planta tu huerto personal, pasos sencillos para un huerto casero, ha sido diseñado pensando en ti, que quizás nunca has plantado una semilla pero sientes la curiosidad y el deseo de comenzar. A través de estas páginas, te guiaré paso a paso en el fascinante viaje de convertir un simple espacio en un vergel productivo. No solo aprenderás sobre técnicas de cultivo y cuidado, sino también sobre la profunda conexión que podemos establecer con la naturaleza, incluso desde la comodidad de nuestro hogar. Así que, ¿estás listo para embarcarte en esta aventura verde? Vamos a descubrir juntos cómo hacer florecer tu propio rincón de naturaleza. ¿Por qué tener un huerto casero? Imagínate despertar en una mañana fresca y soleada, caminando por tu jardín, el rocío todavía brillando sobre las hojas y recolectando verduras y frutas frescas para tu desayuno. No hay distancia entre tú y el alimento que consumes, no hay envoltorios que desechar ni intermediarios. Es, en su esencia, la conexión más pura entre la naturaleza y tú. Tener un huerto casero es más que simplemente cultivar alimentos, es un estilo de vida, una filosofía que se basa en la sustentabilidad y la armonía con el entorno. Pero, si hablamos de motivos prácticos, los beneficios son numerosos y tangibles. Desde una perspectiva de salud, lo que mencionas es absolutamente correcto. Al cultivar nuestros propios alimentos, ganamos un control casi total sobre lo que llega a nuestra mesa. Sabemos exactamente que se ha aplicado, o lo que se ha decidido no aplicar, a nuestras plantas. Si decidimos evitar los pesticidas químicos y optar por fertilizantes naturales, la diferencia no sólo será notable en el sabor de nuestros cultivos, sino que nuestro cuerpo también lo agradecerá. Eliminamos el riesgo de consumir residuos de sustancias potencialmente dañinas que, lamentablemente, son comunes en muchos productos agrícolas comerciales. Más allá de la salud, tener un huerto casero nos brinda una autonomía alimentaria que es difícil de igualar. No estamos sujetos a los vaivenes de los precios del mercado, ni dependemos de las cadenas de suministro para tener acceso a alimentos frescos y de calidad. Además, cultivar nuestros propios alimentos reduce significativamente nuestra huella de carbono. Al no depender del transporte y la distribución comercial, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero asociados con estos procesos. Por otro lado, no podemos olvidar el aspecto emocional y psicológico de cultivar un huerto. El acto de cuidar, observar y finalmente cosechar lo que hemos plantado es increíblemente gratificante. Es una terapia en sí misma, donde podemos desconectarnos del ritmo frenético del mundo moderno y conectarnos con ritmos más naturales y pausados. En la descripción les dejo el enlace al libro.